La forma en que navegas por internet va a cambiar radicalmente. El día de hoy te voy a mostrar cómo la inteligencia artificial de Microsoft ha venido para facilitar tu vida y la mía. Recientemente Microsoft hizo una jugada magistral, adquiriendo un porcentaje importante de las acciones de OpenAI, la empresa que está detrás del revolucionario ChatGPT. Esto con el objetivo de integrar esta herramienta a toda su suite de negocios y no solo ahí, sino que la está integrando actualmente en las herramientas de navegación por internet. El día de hoy te voy a mostrar cómo ya está disponible para nosotros una poderosa herramienta que integra un montón de soluciones que va a facilitar enormemente tu vida y la mía. Vamos a empezar por el nuevo navegador de Microsoft, que se llama Edge. Este navegador sin duda ha venido para hacerle la competencia directamente a Google Chrome, el principal navegador utilizado en el mundo. Este navegador es muy interesante porque ya integra dentro de él todo lo que es la inteligencia artificial. ¿Y cómo accedo a esta herramienta? Muy sencillo. Si ya tienes Windows, probablemente ya tengas el Edge instalado. Si no tienes Windows, muy sencillo. Te voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayas directamente a descargarlo. La página para poder descargarlo sería esta. Si tienes Windows, si tienes Mac, inclusive si tienes un celular iPhone o un Android, aquí con solo escanear este código lo puedes descargar de forma directa. O bien irse al Play Store o al App Store y descargarlo ahí. Una vez que descargas el Edge, te vas a ir al link que te voy a dejar en la descripción de este video para que vayas directamente a este menú. Una vez que estás en este menú, tienes que registrarte con tu cuenta de Microsoft. Si no tienes una cuenta de Microsoft, muy importante creártela ahí. Muy sencillo. No tiene nada al otro mundo. Y una vez que te registres, ya sí te va a aparecer el navegador. Aquí podemos ver el menú. Aquí vamos a ver arriba. Vamos a ver la opción del chat. Aquí si quisiéramos acceder al chat, nada más le damos un clic aquí y vamos a acceder automáticamente al chat. Pero aquí te voy a mostrar algunas otras opciones. Aquí en el borde superior vamos a ver mapas, videos, imágenes. Y acá vas a ver también un tema de medallitas que se llama Microsoft Rewards. Que es, por ejemplo, Microsoft nos va a empezar a premiar por estar utilizando este navegador. Y esos premios vamos a poder canjearlos con algunos otros beneficios que nos va a ir dando el programa. Esto es una forma de incentivar la lealtad y obviamente generar un poco más de tráfico a este nuevo navegador. Ahora, algo muy interesante es que aquí vamos a tener el copilot, que va a ser nuestro copiloto. ¿De dónde vamos a acceder a esto? Aquí en el borde superior derecho vas a poder ver esta herramienta, que es como una B. Y ya aquí con solo accionarlo nos va a aparecer algunos menús acá. Esto lo vamos a ver más adelante. Ya dentro de Bink, aquí vamos a ver el menú principal. Vamos a empezar a interactuar con la herramienta. Vamos a preguntarle, por ejemplo, vamos a decirle que necesitamos organizar una cena para seis personas que son vegetarianas. Puede sugerir un menú de tres platos con un postre de chocolate. Le damos Enter. Y aquí vamos a ver los resultados. Del lado izquierdo de la pantalla vamos a ver algunos links de consulta que nos va a generar la herramienta. Y del lado derecho vamos a ver el copilot ahí trabajando en darnos prácticamente el resumen de la solicitud que le estamos diciendo. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí nos está indicando cuál va a ser la entrada, cuál va a ser el plato fuerte, cuál es el segundo plato y cuál va a ser el postre. Y nos da la indicación del detalle de cada uno de estos platillos. Y adicional nos va a dar la referencia, por ejemplo, uno, dos, tres y cuatro. Que aquí podemos ver los diferentes links. Si quisiéramos ir a consultar, por ejemplo, sobre la entrada, nos vamos al link tres. Le damos clic y automáticamente nos va a llevar a la página donde efectivamente realizó la consulta. Entonces acá ya nos empieza a resumir información y se vuelve un poquito más interesante. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer con esta herramienta? Esta herramienta nos puede también, por ejemplo, acá estamos en una página de noticias que se llama Infobae. Y aquí vamos a jugar con el copilot. Aquí, por ejemplo, estamos navegando por internet y resulta ser de que nos tocamos con esta página. Entonces aquí abrimos el copilot, le damos un clic acá y aquí hay una opción que dice Insights. ¿Ok? Si tocamos Insights, aquí nos empieza a hablar un poco del resumen de esta página. Por ejemplo, aquí nos empieza a decir quién es Infobae, qué noticias hay ahí. Adicionalmente, ¿cuál es el tráfico que ha tenido la página de forma mensual? ¿Cuáles son, por ejemplo, el tráfico de dónde procede? Ahora, vea qué interesante, acá tenemos otra opción que se llama Redactar, que esta es para componer. Por ejemplo, esto es como tener un chat GPT integrado en el navegador. Y ahorita vamos a probarlo. Y tenemos el chat que prácticamente esta es la inteligencia artificial utilizando toda la información de navegación que tenemos nosotros y empezar a hacerles preguntas para que yo nos responda de una forma más directa. Ahora, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, acá hay una noticia. Voy a seleccionarla. Voy a seleccionar esta noticia. La voy a agarrar y la voy a seleccionar. Y aquí automáticamente me aparece si deseo enviar esto al chat. Le voy a decir que sí, envíelo. Y ahora me va a preguntar qué desea hacer con ese texto. Y le digo que me lo explique. Entonces, ¿qué va a hacer la herramienta? Va a consultar y me va a hacer una breve explicación de lo que significa ese artículo. Y así sucesivamente yo puedo ir trabajando con esta herramienta. Y vea qué interesante. La herramienta me empieza a preguntar acá o me empieza a decir algunas consultas que me sugiere sobre esto. Por ejemplo, ¿cómo puedo proteger mi correo electrónico? ¿Cómo puedo reportar correos maliciosos? ¿Qué son los correos maliciosos? Y ahí empiezan a hacer estas sugerencias para ir aclarando todavía más la información si todavía generó alguna duda con lo que nos está resumiendo. Entonces, imagínate todo lo que podemos hacer con esto. Cuando estemos navegando, podemos consultar y podemos profundizar sin tener que revisar todo el artículo o toda la información de la cual estamos nosotros consultando. Ahora, ¿qué más tiene esta herramienta? Por ejemplo, acá como logras ver del lado derecho de tu pantalla, aquí podemos ver las búsquedas, el historial de búsquedas que hemos hecho. Adicionalmente a esto hay una que dice compras. Aquí tocas y automáticamente aquí me van a aparecer todo lo que son las consultas en páginas como Amazon o cualquier otra página que sea una plataforma e-commerce y a nosotros nos interesa algún producto, nos lo va a colocar acá. Inclusive, si lo compramos, nos va a empezar a rastrear esa compra a través de esta integración. Adicionalmente, tenemos esta cajita de herramientas. Esta cajita de herramientas lo que trae es, por ejemplo, una calculadora, un convertidor prácticamente de unidades. Tenemos acá también un traductor y por último tenemos un diccionario. Aquí también tenemos juegos. Por ejemplo, si quisiéramos jugar, podemos jugar acá con diferentes juegos que trae la herramienta. Acá tiene la opción también que se compara un poco con Google, que es el acceso de forma gratuita a Microsoft 365. Con solo tocar acá, podemos acceder a todas estas herramientas de forma gratuita y 100% enfocadas en la web. ¿Qué nos permite esto? Trabajar de forma colaborativa como Google Drive, por ejemplo, que podemos trabajar de forma sincrónica sin ningún inconveniente. Ya lo podemos hacer con esta herramienta. Aquí tenemos también la consulta de nuestro correo, el equivalente a Gmail, sería Outlook. Y acá también tenemos otros puntos interesantes. Por ejemplo, este que está por acá, vamos a subir acá un archivo. Por ejemplo, vamos a subir este video que está por acá. Subimos el archivo al Drop y automáticamente este archivo va a aparecer en todos los dispositivos que tengamos sincronizados con la misma cuenta de Microsoft. Y tenemos esta otra opción que sería el E-Tree, que me parece una solución bastante loable por parte de Microsoft y bastante interactiva. Que lo que nos permite a nosotros es interactuar con esta herramienta y una vez que nos registremos vamos a poder regar, por ejemplo, las semillas. Aquí con solo tocar un botón todos los días vamos a poder regar las semillas de una forma bastante dinámica. Y aquí nos va llevando el registro y cuando llegue a un porcentaje de esta semilla, Microsoft va a plantar un árbol por nosotros. Entonces, con esto estamos ayudando a generar un equilibrio con el medio ambiente y esto nos vuelve un poco más responsables al utilizar esta herramienta. Así que, bastante interesante. Un muy buen punto ahí para Microsoft. ¿Qué más podemos hacer con esta herramienta? Mira qué interesante. Por ejemplo, vamos a redactar un correo. Estamos redactando un correo para nuestro jefe para solicitarle vacaciones. Pero nos quedamos sin inspiración. Entonces, aquí venimos a nuestro amigo Copilot de Bing y le decimos acá en la opción, recuerde, tenemos chat, insight y redactar. Acá en redactar le vamos a decir que cree un correo para mi jefe solicitándole vacaciones. En modo divertido va a ser un correo electrónico. Y vamos a decirle, si lo queremos, corto, medio o largo. Vamos a decir que corto. Ahora sí, le decimos generar borrador. Y ahí la inteligencia artificial va a empezar a hacer la magia por nosotros. Y así de sencillo ya nos creó la redacción base para ese correo. Para agregarle al correo, muy sencillo, le damos aquí agregar a sitio y automáticamente nos agrega la base del correo. ¿Qué hacemos ahora? Modificamos algunos detalles. Le agregamos nuestro toque personal y listo. Le mandamos el correo a nuestro jefe. Posiblemente nos va a probar esas vacaciones. ¿Qué más podemos hacer con esta herramienta? Vamos a poner la prueba todavía más. Vamos a decirle si le puede escribir un poema para Tiago que tiene 4 años. Y a Tiago le gustan los dinosaurios y el fútbol. Vamos a darle esa indicación. Le damos Enter. Y ese es el resultado. Los dinosaurios son gigantes con dientes y garras impresionantes. Tiago los ama con pasión y los estudia con atención. Pero también le gusta el fútbol y corre detrás de la pelota con control. Tiago es un campeón y en la cancha siempre da lo mejor. Hasta podemos hacer una canción con eso. Imagínate el mundo de posibilidades que podemos lograr ya con esta herramienta. Y ahora te voy a dar un pro tip. Te voy a mostrar otra herramienta de OpenEye que está integrada a Microsoft. Recordemos que OpenEye tiene a ChatGPT la cual ya integró a esta herramienta como lo logramos ver en los chats, en las respuestas. Y ahora vamos a ver otra de las herramientas poderosas de OpenEye que se llama DALI. Y esta herramienta lo que permite es crear imágenes a través de un solo prompt o una indicación. ¿Cómo accedemos a esta herramienta? Muy sencilla. Nos vamos igual al menú lateral que nos muestra la herramienta. Y aquí vamos a ver una imagen que dice creador de imágenes. Le vamos a dar un clic y nos va a abrir aquí automáticamente un preview de esta herramienta. Ahora, acá vamos a agregarle un prompt. Recordemos que el prompt es una indicación en inglés de momento. Porque no está actualizada para recibir otros idiomas. Pero estoy seguro que pronto los va a recibir. Y le damos una indicación en inglés para que nos genere la imagen. Aquí es una forma de acceder. La segunda forma de acceder a esta herramienta es yéndote al link que te voy a dejar en la descripción de este video. Una vez que vayas, vas a ver este menú principal. Aquí podemos ver algunas opciones de las que se han creado con esta herramienta. Y aquí podemos navegar. Inclusive podemos ver el prompt que se utilizó para crear esta. Ahora, recordemos que el prompt viene en inglés. Así que vamos a traducir de español a inglés. Para traducir de español a inglés, nos vamos a ir a la barra lateral donde dice aquí, la cajita herramienta. Le damos un clic. Y aquí vamos a ver la traducción de español a inglés. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un robot hiperrealista hecho con televisores. Vamos a ver qué nos lanza. Le damos copiar. Le damos pegar aquí el prompt en inglés. Y vamos a esperar el resultado. Aquí podemos ver ya las cuatro opciones. Aquí vemos, por ejemplo, este. Que aquí definitivamente se ve como la cabeza de un robot. Y aquí se ven algunos televisores. Y sí, interesante. Aquí podemos ver otro. Algunos televisores. Si quisiéramos descargar esta imagen, nada más le damos aquí a descargar. Y automáticamente se nos va a descargar la imagen. Va a pedir guardar a dónde. Le decimos que bien. Y acá también vemos la resolución de esta imagen. Que sería 1024x1024 de momento. Esa sería la resolución que nos permite esta herramienta. Sin embargo, está en la fase beta. Estoy seguro que esto va a mejorar enormemente en los próximos días, próximos meses. Inclusive en años. Esto va a ser una maravilla. Ahora, otro punto importante de esta herramienta. Es que podemos instalar la aplicación en nuestro celular. Ahora te voy a mostrar cómo puedo utilizar estas mismas herramientas en mi celular. Por ejemplo, vamos a acceder a Bing. Aquí tenemos a Bing. Vamos a darle clic. Y aquí tenemos el navegador de Bing. Del lado inferior derecho. Aquí tocamos. Y nos van a aparecer todas las opciones. Inclusive hasta más. De las herramientas que nos aparecen en la barra lateral. En este caso, voy a acceder nuevamente al generador de imágenes. Aquí lo podemos observar. Y voy a agregarle un prompt. Y aquí podemos ver las opciones de un león. Ahí medio digital art. Aquí podemos ver el prompt arriba. Y mira qué interesante la imagen que nos creó. Aquí podemos descargarla a nuestro celular de forma directa. O bien, podemos seguir generando imágenes de una forma bastante dinámica. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, chatear. Aquí podemos inclusive buscar. Por ejemplo, acá podemos decirle Oscar León. Y aquí nos empieza a buscar toda la información de Oscar León. Si quisiéramos chatear, aquí está el botón de chat arriba. Abrimos el chat. Y le decimos quién es Oscar León. Vamos a ver qué nos dice. Le ponemos signo de pregunta. Y aquí nos empieza a dar el resultado. De quién es Oscar León. Mira qué interesante. Todo esto lo que podemos hacer desde nuestro celular. Y como último detalle y no menos importante. El consumo de los recursos de Edge es inferior al de Google Chrome. El Google Chrome es mi navegador favorito. Te soy muy sincero. Es una de las aplicaciones de Google que me gusta mucho por su integración. Con todo el Gmail y toda esta facilidad que te permite navegar. Sin embargo, hay un detalle de Google Chrome. Es que consume muchos recursos del equipo. Y esta fue una comparativa que hicimos con Microsoft Edge. Y Microsoft Edge sin duda es inferior en cuanto a la demanda de recursos. A pesar de que trae varias integraciones. Y esta fue la herramienta que nos presentó Microsoft para facilitar enormemente nuestras vidas. Ahora, para hacerte 100% honesto y sincero. Yo personalmente todavía estoy acostumbrado a utilizar el Google Chrome. Porque tiene una integración súper interesante con toda la G Suite de Google. Que me permite obviamente acceder a diferentes herramientas de forma gratuita. Y poder colaborar con diferentes usuarios. Ahora, uno de los puntos débiles que tiene Google Chrome es que consume muchos recursos. Y Microsoft Edge es una herramienta que es bien poderosa. Pero no consume tantos recursos. Y por ahí, un punto importante para Microsoft Edge. Otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención de Microsoft Edge. Es que me permite hacer esa integración con los dispositivos. Inclusive, estuve navegando con el celular. Y me parece que es mucho más ágil y más rápido. Inclusive que Safari. Que es el navegador que trae por defecto los iPhone. Ahora, esto apenas está empezando. Estoy seguro que en los próximos días, meses, años, cada día va a ir mejorando. Y también estoy seguro que Google no se va a quedar atrás. Prontamente nos va a estar presentando la competencia de Edge. Porque sin duda, si se queda así, me parece que le tiene mucha ventaja. En términos de funcionalidad y de productividad en comparación con Google Chrome. Ahora, te lo dejo a ti. Déjamelo saber en los comentarios cuál navegador te gusta más. Si Google o Microsoft Edge. Y de todo esto que viste de Edge, cuál es la herramienta que más te llama la atención. O cuál es la función que le vas a sacar mayor provecho. Me encantaría saberlo. Si te gustó este video, déjamelo saber con un like. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y encienda la campanita. De esta forma, me ayudas a que más personas puedan ver este video y se puedan empoderar con estas poderosas herramientas. De momento me despido. No sin antes hacerte esta especial recomendación que va a ser el complemento perfecto para ti. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.